Escapas Esperando un latido que pronuncie tu voz Y desgarras bajo tierra las vidas de guerra Sin plomo ni cruz que supuran la vida en un trance Y pensando mientras tanto como salir del lodo Si el mal ya no quema y en sus venas reduce ese cáncer Que le muerden, le muerden los demonios 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 Sangrando derriba, cociendo su vida en balance Y cosecuesta arribas por tus armas construidas a un margen Destruyes por vencer, déjale, déjale Que ande descalzo si disparas tus balas Masacrando los charcos, las bombas soltadas Si el busca libertad, para ti solo un juego Le causas miseria, déjale, déjale Que ande descalzo si disparas tus balas Masacrando los charcos, las bombas soltadas Si el busca libertad, para ti solo un juego Le causas miseria, le muerden, le muerden los demonios 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 Que le muerden, le muerden los demonios Que le muerden, le muerden los demonios Que le muerden, le muerden los demonios